Muy buenos días, bienvenidos a este miércoles, nosotros muy contentos de poder compartir con todos ustedes el reporte de todo lo relevante acerca de la situación climatológica de nuestro país. Y para todas las personas que se encuentran de manteles largos cumpliendo años desde ya, felicidades. Recuerde que en nuestra transmisión al final también hacemos saluditos, interactuamos con todas las personas que se conectan. Y nosotros comenzamos con imágenes de nuestros usuarios. Josué García nos comparte esta fotografía desde la carretera de Sonzonate. Muchísimas gracias Josué por compartirnos ese bonito atardecer, querido amigo Brenda González, un clima fresco en San Salvador. Impresionante, te quedó la fotografía, me encanta muchísimo. Un saludo para ti, Amanda Hernández dice, luna de domingo reflejada en el lago de Ilopango. Y es que acá está el gran San Salvador, se puede observar el lago en el fondo y cómo la luna pues alumbra el lago. Muchísimas gracias por esta foto bonita, de wallpaper te quedó, Amandita. Bueno, saludos para Ismael Ayala que nos comparte este partido del Miami contra el New York Cosmos. Allá pues disfrutando de un excelente ambiente, del soccer como dicen allá en Estados Unidos. Y bueno, un excelente ambiente, gracias amigo. Raúl Castillo nos comparte este venado en el Tesoro de Los Ángeles Retreat Center Colorado. Miren, miren qué venado más enojado. Estos son de cuidado. Mi respeto para esa fotografía que tomaste. Muchísimas gracias por compartir la muy bonita imagen. Fred Guzmán desde Colgary, Canadá. Un espectacular atardecer que nos comparte nuestro querido amigo. Un abrazo para ti, Fred. Y bueno, nosotros comenzamos ya que este día Protección Civil emitió un aviso por oleaje incrementado en altura y rapidez de las olas, generando también algunas, y esto generado por las tormentas extratopicales que están ubicados en el hemisferio sur, arriba y esto arriba a la costa del Salvador. Entonces, esto es importante comentarlo, sobre todo para las personas que tienen ahí su actividad en la zona costera, principalmente, ya que se prevé un incremento de oleaje durante los días miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de noviembre. Las olas podrán tener una altura entre los 1 metro y 1.9, cuando lo típico va es por 1.2. Las velocidades de los vientos podrían estar variando entre 50 y 65 kilómetros por hora y la marea alta será entre 5 de la mañana y 7 de la mañana y esto respectivamente en la tarde, inundando la parte alta de las playas y la marea baja entre las 11 y la 1 de la madrugada y también respectivamente de en la noche, dejando al descubierto la parte baja de las playas. Así que estará incrementado, así que hay que tomar siempre todas las recomendaciones si usted va a recibir o va, mejor dicho, a hacer alguna actividad en las costas de nuestro país, ya sea transporte, turismo, cualquier actividad, ¿verdad? Tómelo en cuenta, ya que Protección Civil nos ha emitido esta alerta. Y también, importante decir que una vaguada podría generar nubosidad y algunos chubascos, principalmente en la zona oriental y en la zona costera central de nuestro territorio. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las temperaturas durante el día seguiremos bastante cálidas, pero durante la madrugada o las primeras horas de la mañana podemos sentir temperaturas disminuidas. Para Santa Ana, una máxima de 30, una mínima de 19. Para San Salvador, una máxima de 30, una mínima de 19. Para San Miguel, mucho ojo porque mucho calor les espera en la zona oriental, con una máxima de 37 y una mínima de 22 grados centígrados. Y bueno, vamos a hablar también acerca de los vientos. El viento por la mañana y por la noche estará con velocidades promedio entre los 10 y los 20 kilómetros por hora y alguna ráfaga más fuerte, principalmente en las zonas altas de nuestro territorio y también en las zonas descampadas. En horas de la tarde estará de componente sur, con velocidades entre los 10 y los 22 kilómetros por hora. Y esa es la actividad real de lo que vamos a estar percibiendo del viento. Es importante abrigarnos, sobre todo en la mañana o en la madrugada, si usted sale desde muy temprano o para los niños, ¿verdad? Porque así se siente un cambio de temperaturas. Y bueno, vamos con nuestra sección de este día, que es el antojo de la semana. ¿Cuál es el antojo de la semana? Vamos a ver. ¡Ay, qué rica! Y más a esta hora. Esta es la hora de la quesadilla, dígame si no. O en la tardecita podría ser también. Bueno, estas deliciosas quesadillas que nos han compartido al Instagram de la Prensa Gráfica, estas son de Santa Clara, San Vicente. Si usted quiere comer estas quesadillas específicamente, tiene que irse allá a San Vicente a disfrutarlas. Pero mire qué deliciosa, y eso lo hacen en todo el país. Yo creo que esas quesadillas llevan un toquecito, pero bien exquisito, y con el café o con el chocolate, ni se diga. Así que bueno, este es el antojo de este día. Yo sé que muchos van a ir a buscar quesadillas. Esto siempre nos pasa, nos contagiamos. Y bueno, nosotros le seguimos invitando a que nos comparta imágenes al WhatsApp de la Prensa Gráfica, que es 503-76-825525. Agréguelo en sus favoritos. Mándenos imágenes, no importa la hora, siempre está alguien ahí disponible para recibir todas esas imágenes. Y vamos a dar saluditos. Saluditos para Enrique Barrera. Dice, saludame, que tengas un lindo día. Muchísimas gracias igualmente para ti. Y Saúl Guadalupe Sánchez nos está mandando saludos también. Alfredo Rivera desde Manazas, Virginia, Estados Unidos. Saluditos, amigo. Antonio Aguilar dice, muy buenos días, Elenita. Gracias, gracias. Ricardo Ramírez, buenos días. Saluditos para Raúl Martínez. Saludos para Álvaro Torres hasta Dallas, Texas. Saludos también para mis estimados aquí que nos están escribiendo. Roberto, saludos para Saúl Guadalupe. Saludos también para Aida Maribel. Saluditos para Rodrigo Portillo. Para Linda María. Saludos para Gladys Acevedo. Para Isabel Navarrete. Eduardo Molina, buenos días. Saludos especiales. A veces me da risa algunos mensajes, pero es parte, ¿verdad? De nosotros los salvadoreños. Roger Celaya dice, saluditos. Al Puerto de la Unión, también para Jansi. Desde New Jersey para Hugo Ernesto Martínez. Para Rogelio Amaya. Saluditos desde Dallas. Jennifer Calderón. A todas las personas que se conectan, muchísimas gracias. De verdad que el día de mañana vamos a tener más información con respecto a la situación del clima, pero usted continúe con todo lo que tiene la prensa gráfica para usted. Feliz día. Feliz día.